¿Qué es el Human Brain Project? Es un signo muy positivo para los que estamos empujando a que la industria se vaya acercando a esta gran factoría de I+.D. que es el proyecto Human Brain Project. O sea, que tiene sentido agradeceros vuestra presencia, agradeceros también a los que vais a tener la oportunidad de subir a esta mesa a exponer vuestro punto de vista al respecto. Y si os parece, empezamos la jornada que en principio está programada, que acaba a las 5 de la tarde. Os pediría que no os fuese después de comer, aunque ya sé que tenéis mil que hacer, es porque la actividad de la tarde también es una actividad muy interesante, que seguro que nos dará satisfacción a aquellos que nos vayamos a quedar. Y después de los agradecimientos, pues vamos a proceder a la bienvenida. La bienvenida va a estar a cargo de Guillermo Álvarez, que es jefe del Departamento de Retos Sociales en el Horizonte 2020, en el CEDETI, y nos dará la bienvenida al evento. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, yo solo quería restaros un par de minutos de vuestro tiempo en esta interesante jornada. Daros la bienvenida a nuestra casa, en realidad a vuestra casa. Sabéis de la vocación de servicio que tenemos en CEDETI desde nuestra parte, hacia los participantes en el Horizonte 2020 y en todas las iniciativas europeas, pero desde luego dentro de nuestra misión como CEDETI a toda la industria. Hablando con José Miguel, sois mayoritariamente industria, con lo cual queramos que os sintáis lo más en vuestra casa posible. Muchos ya nos conoceréis. Sabéis que, bueno, CEDETI básicamente nos dedicamos a financiar proyectos de I+.D. Y además, otra de las variantes en las que estamos muy involucrados, en mi departamento y en toda nuestra parte de CEDETI principalmente, es gestionar el Horizonte 2020, los programas marcos, desde sus primeras ediciones hasta esta de Horizonte 2020. Y, obviamente, gestionar toda la participación española y fomentar la participación española en nuestras iniciativas es nuestro objetivo principal. En este sentido, ya desde finales del séptimo programa marco, la Comisión lanzó una iniciativa para crear ambiciosas iniciativas de gran calado, que partieran de la investigación científica, pero con el objetivo de crear esa masa crítica suficiente de conocimiento para conseguir que esos avances científicos se trasladaran a innovaciones reales que pudieran mejorar la posición de la industria europea. En este sentido, pues, desde aquellos últimos años del séptimo programa marco y los primeros de Horizonte 2020, se lanzaron dos iniciativas, las FED Flagships, una en grafeno y la otra, la Human Brain Project, que es la que nos reúne ahí, que, bueno, fundamentalmente provenían del ámbito académico. Y lo que pasa es que estas iniciativas van teniendo su vida, empiezan a conseguir unos primeros resultados y, al final, el objetivo no era tanto crear esa, que también, pero no era el objetivo principal crear esa masa crítica académica de generación de conocimiento, sino conseguir que esos conocimientos se trasladaran finalmente al mercado. Y es este el momento adecuado en el que se empiezan a conseguir esos primeros resultados, como ya se refleja en el informe de evaluación intermedia de los FED Flagships, recientemente publicado, pues es este el momento en el que tenemos que dar ese paso entre todos. Ese paso desde la excelencia científica hacia la excelencia de innovación. Ese paso hacia más el hacer realidad estos avances científicos. Es por eso que es especialmente relevante en este momento la creación de este hub industrial español, en la que tanto los sectores industriales directamente afectados por lo que se ha ido avanzando en conocimiento, como aquellos que quizá no han estado tan involucrados hasta este momento, pero que sí que pueden ser receptores de los avances que se van consiguiendo, pues tanto todos esos sectores se vean reflejados y tengan una oportunidad de recoger esos conocimientos y acercarlos, como decía, a una tecnología y a un reflejo en nuevos productos, nuevos servicios, que puedan al final mejorar la competitividad de la industria. Y ahí es donde vuelve a entrar CDETI y donde más cómodo nos sentemos. Sabéis que nuestro objetivo principal es mejorar la competitividad de la industria española y por eso este evento y toda esta iniciativa nos parecen muy relevantes y desde luego que cuentan con todo nuestro apoyo en este momento y, por supuesto, de aquí en adelante. También sabemos que este tipo de iniciativas, este tipo de posicionamientos, como fue el primer posicionamiento académico de las instituciones españolas en la creación de aquellas flagships, no es algo inmediato, sino que en realidad es una carrera de fondo. Este es un primer paso en este camino que vamos a tener que recorrer todos juntos. Desde luego desde CDETI y en general desde toda la Administración General del Estado lo que queremos ofreceros es nuestro apoyo, nuestra comprensión y desde luego que en cualquier cosa que os podamos ayudar en organización de estas jornadas o cualquier otro tipo de iniciativas que podáis poner en marcha, desde luego encantados de que podáis contar con nosotros y nuestra mano siempre está tendida para ayudaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. A continuación vamos a dar paso a Jesús Valero, que es el director de la División de Salud de Tecnalia, quien hará la apertura oficial del evento. Jesús, cuando lo quieres. Gracias. Bueno, bienvenidos a la jornada de hoy, al primer foro de HBP y su impacto en la industria española. El Human Brain Project no es un proyecto más. Además, soy de la opinión de que el Human Brain Project, junto con sus homólogos en Estados Unidos, en China y en Japón, son quizás el proyecto más relevante de la historia. Y sustento esta afirmación en tres aspectos. El primero es un aspecto puramente científico. El Human Brain Project tiene como objetivo construir una infraestructura tecnológica al servicio del estudio de la máquina más compleja que existe, que es el cerebro humano. Por lo tanto, nos va a permitir ganar conocimiento sobre la mayor complejidad que quizás existe hoy en día. Y eso es algo tremendamente relevante. Hay para mí una segunda base para sustentar esta afirmación que hago, que es un aspecto más humanista. Nosotros somos lo que somos por nuestro cerebro. Por lo tanto, el estudio del cerebro humano también lo que nos va a permitir es saber más quiénes somos y por qué estamos aquí. Y luego hay una tercera base para sustentar esta afirmación, que es una base que tiene más que ver con el impacto del proyecto. Yo creo que es bastante evidente que, a pesar de ser un proyecto de investigación científica básica, a lo largo de la historia, aquellos proyectos de investigación básica también han permitido el desarrollo de, luego, aplicaciones que al principio podían ser inimaginables. Yo creo que en el caso del Human Brain Project esto se va a dar con toda seguridad. Hay cuestiones que pueden ser más o menos obvias, como el desarrollo de nuevas aplicaciones de terapia o de diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas o el desarrollo de nuevas tecnologías alrededor del Big Data, el Cloud Computing o la inteligencia artificial. Pero, además de esas, estamos convencidos de que vendrán otras más que ahora ni siquiera somos capaces de imaginar. Esta es la razón por la que Tecnalia, junto con nueve empresas en este momento, decide crear este grupo industrial para ser capaces de empezar a caminar hacia la creación de ese impacto industrial. El grupo industrial compuesto por Tecnalia, Ártica, Atos, Bitbrain, ERA7, Bioinformatics, GMV, Idener, Insight y Lille, con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, es un grupo que se crea precisamente para lograr este objetivo. Es generar impacto a partir de los resultados de proyectos como el Human Brain Project. Además, nosotros no somos un grupo cerrado. Creemos que debemos seguir creciendo y animamos a las empresas que hoy están aquí y que no forman parte del grupo a que lo hagan. Para eso lanzamos este foro. A lo largo del día de hoy vamos a tener varias intervenciones. Primero intervendrá Christoph Bell, director ejecutivo del Human Brain Project, que nos va a dar una visión, una introducción a lo que es el Human Brain Project en la actualidad y lo que se espera que sea en el futuro. Posteriormente tendremos la intervención de cuatro intervinientes de primer nivel, Javier de Felipe, Francisco Herrera, Justo Llévenez y José María Olalla, a quienes agradezco especialmente el tiempo que nos van a dedicar hoy. Como agradezco también al Ministerio de Economía y Competitividad su apoyo y expresamente también al CEDETI por habernos ayudado en todo este camino. Luego algunos miembros del grupo industrial nos van a hablar un poco de cuáles son sus motivaciones, pero también igual cuáles son las temáticas y las prioridades que ellos ven para buscar las aplicaciones del Human Brain Project a productos reales. Desde Tecnalia, lógicamente, tenemos como función anticiparnos al futuro. Yo creo que esto lo cumplimos perfectamente hoy. Un proyecto científico básico en el que ponemos a nuestro alrededor a las empresas españolas interesadas en buscar aplicaciones a lo que se haga es anticiparse claramente al futuro. Y transferir es la otra cuestión en la que Tecnalia quiere formar un rol o tener un rol preponderante. Yo creo que este también es el objetivo de la reunión de hoy. Tecnalia ya decidió hace unos años que el envejecimiento humano era la tendencia más relevante que tenía que marcar el futuro del desarrollo en el ámbito de la salud. Y yo creo que este foro está perfectamente alineado con esta visión. Bueno, no me voy a extender más. Simplemente agradecer a todos los que habéis venido vuestra presencia y espero que disfrutéis a lo largo de la jornada. Gracias. 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 Gracias.